Advertencia Pese al nombre del canal, las opiniones e informaciones vertidas corresponden al mismo. En ningún caso deben achacárselas al partido Vox ni a ningún tercero. Cada persona es guardián de sus palabras. Pablo Iglesias ha dimitido, si lo digo para la gente que esté viviendo en una cueva o que esté en Marte, que haya regresado de un viaje largo interestelar, Pablo Iglesias ha dimitido como vicepresidente y va a presentarse a la candidatura de la Comunidad de Madrid. Va a quitar a una mujer que se presentaba, que era Isabel Serra, y lo... bueno, pues se va a presentar. Quiere hacer un... así por sus huevos morenos, quiere hacer un... que se una a toda la izquierda, imagino que el PSOE pues no, que se una a todas las izquierdas para ver si llegan al 5%, imagino. No ha dimitido como diputado, lo que es, por si algunos os lo preguntáis, el aforamiento lo sigue teniendo, con lo que... si lo acusan de algún delito o algo, pues sigue teniendo el aforamiento. Lo va a tener que juzgar el Tribunal Supremo, no un tribunal ordinario. El hombre del pueblo, como siempre. Bueno, pues dicho esto... dentro presentación. Venga, no digáis que no es pegadiza la canción del inicio. Venga, decidlo. Podéis decirlo claramente. No es pegadiza. Vale. Pues, bueno, esta mañana, a mediodía, tampoco son de madrugar mucho los de Podemos. Nos hemos encontrado con su tuit, el twitter de Pablo Iglesias, que podemos ver... Hola a todos y todas. Quiero contaros una decisión muy importante que he tomado. Hace poco más de siete años presentábamos Podemos en el Teatro del Barrio. Desde entonces, con aciertos y también con errores y habiendo recibido muchos golpes, hemos conseguido cosas que jamás se habían conseguido antes en política. Conseguimos acabar con el bipartidismo, que se había tornado en el poder durante décadas. Impulsamos candidaturas municipalistas. Gobernamos en ayuntamientos y en coalición en varias comunidades autónomas. Algunas de esas candidaturas con gente condenada por asesinato. Es verdad, Pablo. No se había hecho nunca. Tras vencer enormes resistencias, logramos llegar al gobierno de España formando el primer gobierno de coalición desde la recuperación de la democracia. Es la primera vez, desde hace 80 años, que la izquierda transformadora de este país participa en un gobierno del Estado. Gobernar en coalición implica hacer frente a muchos límites y a muchas contradicciones. Pero estamos siendo capaces, discutiendo mucho y siendo muy cabezones a veces, de sacar adelante políticas que hasta no hace mucho tiempo parecían imposibles. Nos hemos tenido que enfrentar a una pandemia mundial. Entre otras cosas, porque dichas políticas van en contra de la Constitución y de los derechos humanos. Y lo hemos hecho poniendo por delante el interés general. Hemos logrado que el gobierno responda a la crisis económica y social de una forma opuesta a como se hizo en el pasado. Hemos protegido a trabajadores, a empresas, a autónomos. Hemos limitado los infames desahucios sin alternativa habitacional. Evitar los infames desahucios. Cuando son de ancianas que votan al PP, o bueno, me da igual, o al PSOE. Cuando es de ancianas y de abuelos y de abuelas que son echados de sus propias casas por perroflautas. Por gente que no sabe trabajar ni quiere trabajar y que no ha trabajado en su vida. Esos desahucios no los habéis evitado. Los que estéis tratando de evitar son los desahucios de dichos perroflautas. ¿Por qué no los ponéis a trabajar? Hay muchos pueblos perdidos, abandonados en los Pirineos. ¿Por qué no los enviáis allí? ¿Qué pasa? Que el trabajo del campo es muy duro, ¿verdad? Y ellos quieren estar en el centro, donde está la marcha, bebiendo litronas. En fin, continuamos. Y también los cortes de suministros. Hemos acelerado el ingreso mínimo vital que tenemos que seguir mejorando para que llegue a toda la gente que lo necesita. Sí, porque de momento no ha llegado a nadie. No conozco a nadie que lo esté percibiendo. Bueno, miento. Algunos han salido en las noticias que están ganando 23 euros al mes. Los estáis pasando. O 25. O 30. Ya está. Lo digo porque yo lo solicité. Y a mí me dijisteis que no, que había ganado dinero. Y yo pregunté. ¿Vale? ¿Qué casilla es la que tengo que mirar? Porque yo el año pasado no gané nada. Y aún así me dijeron que no. Que me la denegaban porque no había ganado dinero. He reclamado y todavía estoy esperando la reclamación. Ya afortunadamente tengo trabajo. Pero todavía estoy esperando la reclamación. Campeón. Amigo del pueblo. Amigo del obrero. ¿Y qué haces con la mano izquierda todo esto? Bueno, continuamos. Hemos revertido los recortes del Partido Popular Independencia. Hemos impulsado una ley para proteger a la infancia contra la violencia. Hemos aprobado en el Congreso, de una maldita vez, una ley de eutanasia. Estamos impulsando la ley solo sí es sí. Hemos igualado los permisos de maternidad y paternidad. Y estamos impulsando una ley para proteger los derechos de las personas trans. Y queda mucho por hacer. Bla, 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 bla. Eutanasia. Bla, 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 bla. Solo sí es sí, eh. Bla, 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 bla. Hay que descontar la reforma laboral del Partido Popular. Y estamos negociando ahora una ley de vivienda que... Hay que desmontar lo único que hizo bien el Partido Popular, que fue la reforma laboral. Si ve la curva del paro, pues hay una curva ascendente antes de la reforma laboral y luego una curva descendiente después de la reforma laboral. Y como buen comunista que eres, lo quieres derrumbar. Muy bien, Pablo, muy inteligente. ...regule de una vez los precios de los alquileres. Logramos también algo que pocos creyeron posible, sacar adelante los presupuestos con más inversión pública de la historia y de hacerlo con una mayoría parlamentaria de... Vamos a ver, Pablo. Unos presupuestos con mucha inversión pública es algo malo. Malo. Gastar mucho dinero es algo malo. Porque conlleva endeudarse. ¿Y quién paga la deuda? Pues todos los españoles. Tú a lo mejor te irás a Venezuela y te sacarás el pasaporte venezolano, porque a lo mejor tienes una isla para ti solo, allí en Venezuela. Pero los que nos quedamos aquí, nos va a tocar pagar toda la deuda. Y eso es malo. No es algo bueno. Es algo malo. Y eso cualquier niño te lo puede decir. ...de izquierdas. Trabajamos muchísimo por reforzar esa mayoría que encarna un proyecto de país plural y diverso que da al gobierno de coalición una estabilidad que no ha existido en la política española desde hace muchos años. Y todo eso lo hemos hecho desde el gobierno sin dejar de defender una república para España, sin dejar de llamar a las cosas por su nombre y sin dejar de decir la puñetera verdad sobre cómo funcionan los grandes poderes económicos y mediáticos en este país. Como tú. Un gran poder como tú. ¿Y qué me dices de los medios? De los poderes mediáticos. Si son todos de izquierdas, socios. Todos. Salvo dos excepciones, todos son de la izquierda. España está viviendo una transición. El bipartidismo no va a volver, pero la democracia está amenazada por una nueva derecha trumpista bien situada en el Estado profundo e impulsada por enormes poderes económicos y mediáticos. Habló el de la agencia, el de la agenda 2030. O sea, se puede que se refiere al PP y a Vox. Impulsada por grandes compañías, grandes empresas, pero no las dice. Sin embargo, si todos nos vamos a la agenda 2030, todos conocemos y todos sabemos qué empresas están detrás de esta agenda. Vaya, Pablo. Qué manera de proyectar, ¿eh? Qué manera de proyectar. Bien sabéis el precio que tiene para nosotros decir esto con toda claridad. Pero creo que cada vez es más obvio para todo el mundo que lo que llevamos años diciendo es la puñetera verdad. Eso me hace gracia. Cuando no sabe lo que decir es... Creo que la gente piensa que... Creo que esto es algo obvio para todo el mundo. Creo que la gente... Deja de hablar por parte de la gente, Pablo. Tú no eres gente. Tú eres gentuza. No eres gente. O sea, que deja de creer lo que la gente piensa. Y escucha lo que la gente piensa. Y creo que lo sabes porque has mirado las encuestas de vez en cuando. Y creo que lo sabes muy bien lo que la gente piensa. Hoy es imprescindible hacer frente a esa derecha criminal. En política hay... Derecha criminal. Has mirado cuánta gente de tu partido está... No, no ya imputada, sino condenada. Pero la derecha es criminal. Y lo dice así, sin pruebas, sin nada. Hay que tener valentía. Valentía para dar las batallas que hay que dar. Y también para ser capaz de comprender cuando llega el momento de dejar paso a nuevos liderados. En este último año tan difícil hemos consolidado... Es que tú no representas nada nuevo. Es que el bolchevismo es más viejo que el Mehar, Pablo. Ese es el problema. El bolchevismo lleva muchos años. ...el gobierno gracias al acuerdo de presupuestos y al mismo tiempo se han consolidado de forma evidente los liderazgos de compañeros y sobre todo de compañeras que tienen un inmenso futuro por delante. No falta lo de compañeras. Por eso le quieres quitar la candidatura a dos de tus compañeras. Apartad que viene el hombre. ¡Que viene el hombre! Compañeras como Yone Velarra, como Irene Montero y especialmente una persona en la que todos y todas estamos pensando. Yolanda Díaz, que es ya la mejor ministra de trabajo de la historia de nuestro país. Creo que digo algo que sienten millones de personas de izquierdas en toda España si digo que Yolanda Díaz puede ser la próxima presidenta del gobierno de España. Ya estamos con el creo que piensan, creo que digo algo que piensa la mayoría de la gente de izquierdas, que tienen un lunar en la cabeza y que se visten de verde, verde morado, violeta, con rayas. Claro, así yo tampoco miento. Y creo que toda la gente que así lo sentimos, la gente de Podemos, la gente de Izquierda Unida, la gente de En Comú Podem, la gente de izquierdas de este país, tenemos que animar y que apoyar a Yolanda para que si ella así lo decide y si así lo quiere la militancia de nuestras organizaciones, sea la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales y la primera mujer en ser presidenta del gobierno de España. Con lo que, con esto está diciendo que deja a Yolanda como, bueno, como la jefa del partido. ¿Dónde están las votaciones? ¿Dónde están las primarias? ¿No dijiste tú o te quejaste tú de que tú no votaste a ningún rey? Bueno, ¿y las elecciones de tu partido qué? ¿Vosotros no habéis venido aquí a regenerar? ¿Dónde están las primarias, Pablo? Las primarias, te digo dónde están. Ahora mismo, donde tienes tu mano izquierda. Ahí están las primarias. Teniendo esto en mente, los acontecimientos de los últimos días me han llevado a dar el paso que voy a anunciaros. El nuevo intento de alianza entre el PSOE y Ciudadanos ha desencadenado un terremoto político, con un nuevo tamayazo incluido, cuya principal consecuencia es la convocatoria de elecciones en Madrid el próximo 4 de mayo. Madrid está en estos momentos ante un enorme riesgo, que es un riesgo para Madrid, pero también... Es curioso. Perdón. Cuando unos políticos se dejan comprar, por así decirlo, por el PP, es un tamayazo. Pero Ciudadanos, que se estaba dejando comprar por el PSOE, eso es política, eso es sillones, eso es juego del trono, ¿verdad, Pablo? Venga, hombre, si ya no te cree nadie. Es que piensas, el problema es que piensas que los españoles somos idiotas. Estás acostumbrado a tus círculos de Podemos, que ahí sí que lo son. Sí que lo son. O piensas que ahí, en la universidad, eras tú el que cortaba el bacalao. Piensas que los españoles somos todos impéciles. Y las urnas han demostrado que no en hay. Para toda España, de que haya un gobierno de ultraderecha con Ayuso y con Vox. Pero al mismo tiempo... Ultraderecha, como siempre. Bueno, ya estoy acostumbrado. ...la historia nos brinda una oportunidad. Una oportunidad que no podemos desaprovechar para tener por fin un gobierno de izquierdas en la Comunidad de Madrid. Que reconstruya lo público, que trabaje por la justicia fiscal, por el cuidado del medio ambiente, que defienda la igualdad entre hombres y mujeres, que gobierne para la gente trabajadora y... ...y que sea un deude. Que sea un deude... Mientras vosotros ganáis dinero, elimináis la clase media, hacéis que las empresas se vayan a hacer puñetas, y mientras la hucha, lo que son las arcas, el dinero público... ...os lo gastáis vosotros en, bueno, lo de siempre. En barizcadas, en chalets, en cistas de correr y en lo de siempre, vamos. Lo que viene es en la izquierda. ...y que arranque el parásito de la corrupción de las instituciones madrileñas. El 4 de mayo se decide si la ultraderecha consuma su asalto a Madrid o si les paramos. Hay que impedir... Asalto. Fíjate lo demócrata que es este señor, que al ganar unas elecciones lo denomina asalto. Vaya una democracia... Vaya una democracia que defiendes tú, ¿no, Pablo? Que al ganar unas elecciones lo llames asalto. ...que estos delincuentes, que estos criminales, que reivindican la dictadura. Mentira. Ni son criminales porque no han sido condenados por ningún delito. Ni defendemos la dictadura, Pablo. Nunca lo hemos hecho. Que hacen apología del terrorismo de Estado. En cambio, quienes sí han defendido la dictadura, como la de Cuba y Venezuela, ha sido tú. Y el terrorismo de Estado, bueno, el terrorismo también lo has defendido tú. Diciendo que te quiere un hombre de paz. Así que... Deja de proyectar, Pablo. Deja de proyectar. Que promueven la violencia contra los migrantes, contra los homosexuales y contra las feministas, que cuando unos militares... Claro. Claro, 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 claro. Como cuando tú defines al Che Guevara. Ese que hacía campos de confrontación para los homosexuales. Cuando recibe dinero de Irán, que ahorca en grúas a los homosexuales. Muy bien, Pablo. Deja de proyectar. Te lo tengo dicho. Deja de proyectar. Lo de los migrantes. Que estás a favor de las mafias. Que hace tráfico con personas. Y que la gente se juegue a la vida en el estrecho. Eso es lo que creo que eres tú. Y bueno, ni qué decir. Tiene que las feministas... Que lo único que han hecho es hacer una guerra entre hombres y mujeres. Decir que los hombres somos potencial violadores. Que somos lo peor. Que le decís a ellas cómo vestir, cómo pensar y a quién votar. Y que le ponéis cuotas. Porque la mujer no puede llegar por sí misma, claro. Entonces, todas las mujeres que han llegado, sin vosotros... ¿Cómo lo han hecho, Pablo? ¿Cómo? ¿Qué fue un mago? Venga, Pablo. Deja de proyectar, por favor. Hablan de fusilar. A 26 millones de rojos dicen que son su gente. Puedan tener todo el poder en Madrid. Con todo lo que eso implica para el resto del país. Otra mentira. Vox no ha dicho que sean su gente. Otra mentira más. Por eso, lo he estado meditando mucho en los últimos días. Junto con Isa Serra, con Jesús Santos y otros compañeros de Unidas Podemos. Y hemos decidido que si los inscritos quieren, voy a presentarme a las elecciones... ...del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid. Vas a preguntarlo a los inscritos. Como cuando preguntaste si le parecía bien a ellos. Comprarte un chalet de lujo en Galapagán. Nadie vio esa encuesta. Nadie vio esa votación. Y salió un 90, un 80 y no sé cuántos por ciento que sí. Así vas a preguntar. Como suele hacer las elecciones Maduro en Venezuela. Igual. Un militante debe estar allí donde es más útil en cada momento. Tened por seguro que voy a poner todo lo que he aprendido en estos años. Toda mi energía. Toda mi cabeza y mi experiencia de gobierno. Todo mi corazón y toda la fuerza de mi organización en construir una candidatura de izquierdas fuerte y amplia para impedir que la ultraderecha se apodere de nuestras instituciones y para ganar el gobierno de la Comunidad de Madrid. A la derecha no se la frena con partidos de transfugas, sino con una candidatura fuerte y con carácter. Madrid necesita un gobierno de izquierdas y creo que puedo ser útil ayudando a ganarlo y liderándolo. Por lo menos no ha dicho que se la frena rodeando el Congreso y quemando contenedores. Aunque eso lo harás. No te preocupes que eso lo haréis. Pero para ganar estas elecciones decisivas hay otro deber político y ético que nos impone la historia a todos los que somos madrileños y de izquierdas. Y que estos días es un clamor en las conversaciones, en las redes, en los grupos de WhatsApp, la unidad de la izquierda transformadora. Hay millones de personas de izquierdas que saben que el hecho de que esta derecha trumpista esté gobernando hoy en Madrid tiene mucho que ver con las rupturas que se produjeron hace unos años. En Podemos pensamos que actuamos como debíamos actuar y seguramente... La derecha, la nueva derecha, la de Vox, sobre todo, Pablo, no tiene que ver con vuestras rupturas. Tiene que ver porque estamos hasta los cojones de que nos digan que por ser haber nacido hombres tenemos menos derechos. De que somos unos cabrones por haber nacido hombres, heterosexuales y blancos. Estamos hasta los huevos de que entre uno por la frontera de forma ilegal y tenga más derechos que los españoles que vivimos aquí. Y encima una paguita. Eso es lo por qué ha nacido Vox. Por eso ha nacido Vox. No te confundas. No te confundas. La gente de Más Madrid haga un análisis diferente. Pero eso ahora no importa. El enorme peligro y la enorme oportunidad que tenemos ante nosotros requiere que tengamos la responsabilidad, la humildad y la altura de miras necesarias para ir todos unidos en una candidatura de izquierdas que sea capaz de ganar Ayuso y gobernar la comunidad de Madrid. Por eso voy a proponer a los compañeros de Más Madrid que aunque sigamos siendo organizaciones y espacios diferentes, hagamos una candidatura única para ganar Madrid el próximo 4 de mayo. Soy consciente de que no va a ser fácil, de que hay muchas cicatrices, pero lo que nos estamos jugando, la democracia, la sanidad, la educación de nuestros hijos, es lo suficientemente importante. Sí, la sonrisa de los niños y los perros también. Si no votáis a la izquierda, matáis a un gatito. Eso es lo que viene a decir. También ha puesto en un compromiso a Rejón. A su compañero, al que le dio la patada, le acaba de poner en un compromiso. Que si yo fuera a Rejón, le enseñaría el dedo corazón y lo movería arriba abajo y de lado a lado. Después le haría un cargo. Eso lo que haría yo si fuera a Rejón. Como para que seamos capaces de intentar esa unidad que nos está pidiendo toda la gente de izquierdas. He transmitido a Pedro Sánchez mi decisión. Bueno, toda la gente de izquierdas. Pregúntaselo a Felipe González. Pregúntaselo, no sé, a Solchaga. Pregúntaselo a Corcuera. Pregúntaselo a Alfonso Guerra. En fin, supongo que para ellos y para ti, ellos son de derecha, son de extrema derecha. Son fascistas también, imagino. Decisión de dejar mi puesto en el gobierno cuando comience la campaña electoral y de que Yone Belarra tome el relevo al frente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Le he transmitido también que Yolanda Díaz, además de continuar como ministra de Trabajo y Economía Social, asuma también la vicepresidencia segunda del gobierno que le corresponde a Unidas Podemos. En las semanas que me quedan hasta la campaña, voy a centrar mis esfuerzos en sacar adelante la ley de vivienda que se... Es curioso, para no gustarte nada la nobleza, ¿Te encanta lo de nombrar como un rey? Pablo, el presidente del gobierno es Pedro. Aunque te jodas, es Pedro Sánchez. Será él quien nombre a quien él considera oportuno. ¿Cómo no? ¿Cómo dicta la Constitución y las leyes? Pero tú no, tú... ¿Cómo te gusta la dictadura? Si tú... Tú deberías haber nacido dictador, Pablo. A ti te encanta ser dictador. Es lo que a ti te pone. Estamos negociando en el gobierno y en cumplir algunos compromisos claves. Será un honor ocupar el puesto en el que ahora puedo ser más útil, como madrileño y como antifascista. El próximo 4 de mayo hay que echar a Ayuso. Si de verdad fueras antifascista, no te podrías mirar al espejo, por definición. Vamos a salir a pelear con todo y vamos a pelear hasta el final. Que no nos digan a nosotros que hay cosas imposibles. Y además se golpea el pecho. Qué machote, qué macho. Bueno, pues así está la cosa, amigos. Por cierto, un inciso. Claro que hay que votar a la derecha. Hay que votar a la derecha más que nunca. Y otra cosa, el voto útil, una cosa que tengo que aclarar. El voto útil es posible que exista en unas elecciones generales. Con el PP y con Vox, ya no. Porque están parejos. Entonces ya el voto útil no existe. En la Comunidad de Madrid, tampoco. Porque ambos superan el 5%. Aquí lo explica muy bien. Mira. Cuando superas el 5%, aquí tenéis las de 2019. Voy a cambiar de color, que se vea mejor. Están las de 2019. Aquí están los escaños que sacaron. Los partidos. Y el número de votos. Vale. Vamos a darle... Próxima. Aquí se ve mejor. Los escaños. El número de votos. Y fijaos. Si hubieran ido juntos, Pepe y Vox. No hubieran sacado ni un escaño más. Madrid y Podemos. Ni un escaño más. Pepe y Ciudadanos. Ni uno. Ciudadanos, Pepe y Vox. Como muchos querían. Madrid y Suma. Ni uno más. Así que cualquiera que os diga lo del voto útil le podéis decir amablemente que no era ni de la China y si insisten mucho pues imprimís esto se lo tiréis a la cara. Así de claro. Ya estoy harto. Y no se hablen del voto útil. Cuando Vox está a punto ya de alcanzar al PP. Ayuso es muy buena y Ayuso lo ha hecho bien. Pero sigue siendo el PP. Ayuso también dijo que había que poner menas en vuestras casas. Eso lo dijo Ayuso. Así que te llevas mucho cuidado con ella. Así que votad a Vox. Es lo único que queda. Votad a Vox y ya está. Porque Ayuso lo ha hecho muy bien en Madrid pero también es verdad que lo ha hecho muy bien haciendo en Junio lo que Vox le decía que tenía que hacer en Marzo. Así que no os confundáis. Pues nada amigos hasta aquí hemos llegado. Simplemente votad a Vox. No dejéis de votar a Vox. Y si hay dudas pues votáis a Vox. Lo del voto útil es una mierda. No vale para nada. Según esta y estará leído antes para una sola comunidad autónoma no existe el voto útil. Me refiero a una comunidad autónoma con una sola provincia, uniprovincial. Ahí seguro que no existe el voto útil. Seguro. Así que que no tengan gato por libre. Que gane Ayuso si quiere como dicen en las encuestas pero que gane con Vox porque si tienen que hacer tratos con Vox el PP no va tanto por libre. Y si el PP prefiere pactar con el PSOE pues ahí queda. Quedará retratado. Y si el PP quiere gobernar en el solitario pues tendrá que pactar con Vox. Si no pacta con Vox pues elecciones otra vez hasta que gane Vox. Es así de claro. Venga pasadlo bien y no dejéis que esté de gobierno os ponga una mala cara. Hasta luego.